Nadie desea un malo a nadie, el MIR ha sido un movimiento bien fuerte, yo trabajé con ellos, teníamos un proyecto importante, no se llevó a cabo, no quisiera creer que ya el MIR desapareció, pero lamentablemente, lamentablemente, la gestión que acaba de contribuir con el doctor Vera da indicadores de que el MIR no va más. ¿Es un mal precedente? ¿Por eso es que usted se salió a tiempo? No, no, no me salía a tiempo, yo para empezar yo nunca estaba en el MIR, simplemente fue invitado. Y respeto, hicimos un gran proyecto, pero no es que me salía a tiempo, a mí nadie me convocó, el MIR desapareció con movimiento, solamente funcionaba acá en la municipalidad como gestión y la gente que me acompañó, la gente del MIR, de Fuerza Huaraz y algunos amigos, me invitaron a un nuevo movimiento y luego lo he dado. ¿Aceptaría nuevamente que Vera se lo invita al MIR de Ancash para las próximas elecciones? Bueno, con todo lo que ha pasado, no creo, para empezar... ¿Auto no invitaría? Yo podría invitarlo de repente, la experiencia de él es importante, ¿no? Él ha tenido muy buena experiencia, se equivocó. ¿Pero por qué cree que fracasó entonces? No supo conciliar. ¿La prisión? ¿La soberbia? No supo conciliar con sus regidores. ¿Pero solamente conciliar? ¿Solamente eso cree usted? Parte de la gestión, para que de una gestión sea eficiente, está en que tiene que tener coordinación y trabajo con todos los entes. ¿No cree usted que lo que realmente derrumbó la gestión de Vera fue la soberbia, los insultos que daba sus regidores? Puede ser la soberbia, pero también hay que pensar que no se rodeó de muy buena gente. Pero un hombre de experiencia, doctor. Eso es lo que a mí me llama la atención. Hasta el mejor tirador será de la hora. Tanta experiencia puede haber caído tan fácilmente en dos o tres personas que lo secundaron muy mal. ¿Usted responsabiliza a los asesores de confianza? No, a la doctora Vera también. No, pero obviamente la gente también... Por eso es que yo auguro esperanzas de que el actual alcalde no caiga en esos mismos problemas. Porque si no entraríamos a una inestabilidad... Igualito, va a pasar y Dios quiera que no, ojalá que nos escuche, de que no pase lo que pasó con unudge. Dice que se viene la vacancia del alcalde de Guaraz. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo prefiero mencionar mis opiniones. Él se merece eso y mucho más, pero lamentablemente si el jurado lo dice, así será. Vladimir Mesa y su gestión tienen más méritos para ser vacado que el doctor Vera. ¿Por qué, doctor? Por su gestión. ¿Por ejemplo, tres cosas puntuales? Corrupción desde el primer día, desde el primer día, el primer día que entraron se robaron un montón de dinero, se estafaron a una pobre señora con los chalecos, hay un camioncito que estuvo allí, esa calle que hicieron por 800 mil que duró 15 días, todo eso es mucho más motivo de vacancia que cualquier otra cosa que ha hecho el doctor Vera. El doctor Vera ha tenido sus vencimientos para que lo vayan, pero Vladimir Mesa tiene mucho más. La salvación de Vladimir Mesa podría, quizás en estos momentos ha sido Álvarez Aguilar cuando se congenió, no sé bajo qué interés para hacer esa obra. Pero de qué salvación podemos hablar. No recuerdo que por lo menos va a ser esa inversión que lo está salvando de alguna manera. Yo creo que no, las inversiones se tienen que hacer, hay dinero, solamente es cuestión de gerencia y gestión, no se necesita más dinero. Pero acá hay que ver otros temas, los temas de sobrevaluaciones, los temas de corrupción, cuánto de dinero extra está saliendo para uno y otro lado, eso debo preguntar. En la compra de arbolitos también. En todo, arbolitos, champitas que entreguen desde Lima. Todas esas cositas debemos evaluar. Por eso digo, Vladimir Mesa, en su gestión, a pesar de que nos va a dejar algunas pistas, lamentablemente tiene más, más motivos para ser vacado. Muchísimos más.